Libra, ¿qué tal? Espero que estés súper bien ya entrando al último mes del año. ¿Cómo se pasa el tiempo, no? Bueno, esta es tu lectura general del 1 al 15 de diciembre, es la lectura colectiva. Recuerda que las colectivas de mi canal aplican a sol, luna y ascendente en tu signo. Solamente te menciono esto por si conoces alguno de esos signos de tu carta natal, digo, para que puedas ver esos otros vídeos. Vamos a sacar un par de cartas. Mira, salió la tortuguita despacio, salió acá al revés la serpiente, oráculo de Fátima y el otro oráculo de los dioses egipcios. ¿Para qué? Para tu primer mensaje. Este primer mensaje es tema libre, es abierto. Quiere decir que tus ángeles guardianes, tus guías espirituales te van a mostrar lo que necesites saber acerca de estos 15 días. Puede ser algo mundano o puede ser algo muy divino, algo de afuera, externo o muy tuyo, muy proceso. ¿Ok? Salió Isis. Mira qué lindo. La fe y la sabiduría te van a acompañar. ¿Estás lista para tu lectura? Empezamos. Recuerda tomar solo lo que te vaya resonando, Libra. Y mira, me quedé un minuto mirándolo porque es curioso esta energía. Lo que me llama la atención es esta serpiente, pata para arriba. En este oráculo yo tengo que respetar el que se lea invertida o no. Yo las cartas del tarot, si te fijas, yo las leo todas derecha. Pero hay oráculos que tengo que respetar esa regla, por decirlo así. Acá me habla de que quizás pueda venir algo que no te guste. Una sensación como de traición puede estar en el aire con respecto a alguna persona en donde tú puedes ser el protagonista. ¿Ok? Así que ojo, yo siento que vas a tener la suficiente sabiduría. Hay dos cartas que me hablan de sabiduría para poder detectar. Porque esto puede venir de alguien que de alguna, de algún entorno cercano al tuyo. Siento que tal vez no te lo podrías esperar. Esta especie como de traición o de mala juzgada o de algo feo que queda con ese sin sabor que me pasa con esta persona. No quiero indagar más en qué área específica, porque como esto es colectivo Libra, para algunos puede ser un vínculo amoroso, para otros con una amistad, con un familiar, con un colega, con un vecino, que tú dices, ah, mira lo que hizo esta persona. Mira lo que hizo esta persona. Yo siento que tú te vas a mantener sereno o serena. Mira, lo que te aplique si eres hombre o mujer, esta lectura es para personas. ¿Ok? Entonces, acá la serenidad te va a dar un súper poder. Te lo va a activar el de decir, bueno, que la gente haga lo que quiera hacer, pero yo no me voy a ver afectado. Puede ser una habladuría, puede ser algo que dijeron a tus espaldas, puede ser una persona que te promete algo y después no lo cumple. Anda a ver cómo se va a manifestar esto. ¿Cómo se va a manifestar? Pero sin duda esto es algo que tú ya tienes las herramientas para que no te afecte, para que no te duela. Yo siento que va a haber como un despliegue de comprensión de tu parte para con esta persona. Sí, bueno, por otro lado, Isis, que es la diosa de la maternidad, de la fertilidad, es como la gran guardiana de la magia también, según la tradición egipcia. Puede hablar de eso, de que tú estés queriendo dar vida a algún tipo de proyecto, pero muy tranquilamente. Entonces, ojo con a quién le cuentas tus proyectos también, porque pueden haber personas que le van a andar contando a todos y que quizás no tienen las mejores energías para contigo. Entonces, reserva, reserva con los pasos que vayas dando para aquello que quieres darle vida. ¿Bien? ¿Se entiende? Ok. ¿Qué otro mensaje? Acá también esta parte es libre. Yo lo dejo así, dos líneas de libre. Lo que te quieran mostrar para ti y para todos es diferente. Déjame ver de qué área te hablan ahora. Y ya más ratito yo voy a empezar la ronda de preguntas. Descuida. El hierofante. Ocho de pentáculos, diez de copas, suma sacerdotisa y una más. Ok. Siento que algunos de ustedes, y muy reservadamente, mira qué lindo, me parece que ya estás poniendo en práctica lo que te salió arriba de tener mucha reserva con tus proyectos, con tus emprendimientos. Acá yo veo que quizás vas a querer estudiar algo, hacer algo nuevo, aprender algo nuevo. Puede ser mirado desde lo profesional, puede ser simplemente por placer, un hobby. Ahí tienes que ver tú. Si no tienes entre ceja y ceja el estudiar algo, ya vas a ver que en estos 15 días va a surgir quizás la necesidad o decir podría estudiar esto. Y si lo haces, esto te puede generar recursos y puedes llegar a ser muy buena en ello, en lo que vas a estudiar durante esta quincena. Dame un segundo, Libra. Mira, esto no lo hago en estos videos, pero voy a hacer una pausa porque lo vas a notar, porque voy a tomar agua. Ahí está, ¿ves? Sé que fue un segundo para ti, pero preferí avisarte porque... porque sí, porque sí, ¿ok? Así que cualquier plan que tengas de estudiar algo va a ser genial y te vas a notar que tienes una experticia natural en esto que puedes aprender, en este aprendizaje, ¿ok? En este aprendizaje. Ahora, yo veo también acá, este es otro mensaje, no sé si te puedo para ti también o quizás sea para otra personita. Siento que hay una pareja acá, hay una pareja, veo dos personas que están saliendo y que una de las partes es como que está en el cielo, quiere todo, está súper comprometida, quiere etiquetar, quiere ir más allá, quiere, no sé, casarse, vivir junto, tener hijos, o sea, quiere todo. Y la otra parte quiere desde el corazón, ¿sí? Siento cariño acá de las dos partes, pero la otra parte no quiere la formalidad, no quiere la formalidad, prefiere dejarlo en la sombra. Entonces, si estás esperando que esa persona termine de formalizar contigo, acá me dicen que esa diferencia no va a acabar esta quincena. Yo no los veo separándose tampoco. A ver, déjame ver, porque acá te están contando algo, pero yo siento que si tienes paciencia, a mí no me gusta dar esperanzas en vano, pero acá te están diciendo, pero el que tiene paciencia y persevera va a conseguir lo que quiere. Quizás no ahora, no ahora, ¿ok? No es en esta quincena, pero yo veo más adelante esa formalización que tú estás esperando, ese enamoramiento, ese decir, bueno, vamos con todo, porque ahí sus almas van a estar más en comunión, ¿ves? Este mensaje puede ser así súper específico para una personita, ¿bien? Así que bueno, sigamos ahora. Yo voy a hacer la ronda de preguntas, Libra. Vamos a ver tu economía, tu trabajo, cómo viene en esta quincena, 1 al 15 de diciembre, y voy a empezar a mirar primero a los que están buscando trabajo de manera activa, a ver si encuentran algo en esta quincena. A ver. Mira, es probable que aparezca algo que sea un pequeño, pequeño reemplazo de pocos días o pocas semanas y te dicen después, bueno, y de ahí se acaba tu labor. Yo te digo que la tomes y tú me dices, pero estoy buscando algo estable. Yo te digo que de acá vas a hacer tan bien este trabajo, que va a ser un reemplazo, que más adelante te van a volver a llamar de este trabajo y ahí sí se ve eso que te contratan de planta, ¿ok? Así que no te asustes con el que te digan va a ser solo un reemplazo. Bueno, es esos reemplazos que terminan y después se van a dar cuenta que eras imprescindible, que lo hiciste tan bien que te quieren ahí, en el equipo. ¿Qué le pasa a la vela? Está un poquito vuelta loca. Ok, fin de año, Libra, fin de año. Para los que ya tienen su trabajo, yo te tengo que decir algo. Si eres independiente, por favor, si vendes productos, sobre todo, sobre todo, ten cuidado con las pérdidas o las roturas, las pérdidas porque algo se rompió. Un cliente vino con un niño y me tiró eso y lo rompió y no se hace cargo. Ojo con eso. Así que prevé Libra, ¿ok? Cualquier tipo de pérdida se ve acá. Pero porque no veo un robo directamente, como que alguien venga y te abra la caja y te saque el dinero, si es que aplica para ti tener eso. No, no lo veo así, pero sí puede ser por rotura de algo. Entonces la idea es que no tengas que pagar algo que pudiste evitar. Ojo, esto también le aplica a la gente que trabaja en una empresa. Ok, yo no sé cómo serían las normativas de tu empresa, el que rompe paga o no. Así que por las dudas, ok, ten cuidado porque puede ser algo un poco costoso. Sí, costoso. Ahora, para los que tenían ganas o planes de salir, de viajar, siento que quizás en esta quincena esos planes van a estar un poco en pausa. Yo creo que más adelante puedes retomarlos, pero si esperabas ahora, yo veo que hay algo que va a suceder que hace que ese plan se frene un poco, se frene, ¿ok? Ojo, no hay que enojarse cuando nuestras cosas nos salen como yo quiero o en los tiempos que yo quiero. Uno tiene que también aprender a escuchar por qué pasan las cosas. Dios ya sabes que nos da lo que necesitamos, no siempre lo que queremos, ¿ok? No siempre lo que queremos. Y yo te digo que es importante que si sientes que necesitas un ordenamiento en tu emprendimiento o en tu economía. Sí, es muy importante porque acá, por favor, trata de dejar al día tus deudas. Yo sé que cuando uno tiene cuotas, tiene que terminar el plazo. Lo compré esto en seis meses. Bueno, trata de que cuando lo termines, en lo posible no tomar de deudas nuevas. Yo sé que es difícil a veces, pero tratemos, es la idea, tratemos de consumir de otra forma. Porque a veces cuando uno compra en cuotas, terminas pagando muy caro. Entonces tú dices, pero es que yo necesito o quiero esto ahora. Pero y si yo junto el dinero quizás mes a mes, en vez de pagar la cuota y después voy con el dinero y lo compro en efectivo, hasta me pueden hacer otra rebaja, otro descuento. ¿Se entiende? Yo sé que hay cosas grandes que no las puedo. No puedo esperar tantos años en juntar el dinero y tengo que pagar cuota, pero hay cosas pequeñas que sí. Entonces ahí es donde te apuntan como un poquito de disciplina financiera. ¿Ok? Esto es para que conectes más con la abundancia y la prosperidad libra. Trabaja el merecimiento, por favor. Mira, te voy a leer lo que dice para ti. Eres un amado hijo de Dios como los demás y mereces recibir el apoyo que te permitirá centrarte en tu divino propósito vital, incluso si todavía no puedes reconocer tus maravillosas cualidades. Confía, libra, en que Dios y los ángeles pueden ver lo increíble que eres realmente. Une esto a esto que yo veo que estás estudiando. En esa área vas a resultar ser una persona muy ok, muy increíble. Bien. Visitas. Sigamos, libra. Vamos al amor. Si estás en pareja, piensa, por favor, en tu pareja. Vamos a ver qué viene para ustedes en esta quincena. Yo sé que salió acá un escenario más de pareja libre, pero yo igual hago la ronda clásica de preguntas. No me la salto. ¿Bien? Porque a veces son otros temas que aparecen. Princesa de espadas, tres de copas, cinco de bastos, en caso de que lo primero no te resonó, ¿ok? Vamos a ver. Es un mes social, diciembre. Sí, por excelencia. Sobre todo la segunda mitad, ¿no? Pero ya terminando la segunda semana empiezan, si es que trabajas las reuniones, nos vamos a juntar, a cenar, a despedir el fin de año para no hacerlo justo en la veintena. Entonces yo siento que acá puede haber algún tipo como de un poquito de enojo entre ustedes por celos. ¿Y por qué te sentaste? ¿O por qué esta compañera te llama tanto? ¿Y por qué tuviste que organizar esto? No sé, algo. Esto no va a ser para que peleen, ni discuten, ni se separen. Tranqui, no. Pero yo te digo que mejor decir las cosas del principio para que después, si tu pareja se entera, no se sienta como engañada, pero por la mentira. ¿Pero por qué no me contaste que tenías que hacer esto? ¿Por qué no me contaste que iba esa compañera que te llamó a las tres de la mañana y tuvimos la discusión? No sé, te pongo el ejemplo. Puede ser cualquier cosita, Libra. Entonces, ¿es evitable? Sí. Te puede pasar a ti o viceversa, a tu pareja, que se le explote los celos. ¿Ok? Así que a trabajar, contar hasta diez, conversar y recordar que estás frente a la persona que quieres. ¿Ok? Porque yo siento que tu pareja, así, por ejemplo, si tu pareja fuera muy atractiva y atrae miradas, porque yo veo que la atrae. Una de las dos partes de acá atrae mucha mirada y a la otra parte es como que le enoja eso porque puede ser que su mente empiece a pensar cosas. Yo te digo que tu pareja va a estar así, firme, distante. No va a cortar el hablar porque lo va a hacer, porque comprende que en un mundo hay hombres y mujeres. ¿Ok? Pero no va a estar buscando algo. No lo va a hacer. Un mensaje para ti. Explora. Explora tus sentimientos. Explora qué te pasa. Si tú eres la persona que siente celos. ¿Ok? Explora por qué siento el celo. Qué inseguridad tengo. Y si le pasa a tu pareja, bueno, trata de llegar a eso de que te explique por qué sientes celos. Yo te quiero. Confía en mí. Traten de resolverlo. Ok. Seguimos con el amor, pero para los que están solteros y solteras. Libra. Sol, luna, ascendente. ¿Qué viene para ti? Vamos a ver si conoces a alguien en esta quincena. Uf. Dos arcanos mayores bastante fuertes. La rueda, el colgado. Otro más para variar. La emperatriz. Y otro más. El sol. ¿Ves que lo estoy sacando? Y bueno, uf. Haz de copas. Ahí se aliviana un poquito. Sí. Por destino, sí o sí. Vas a conocer una persona. Si es que no la conoces ya, porque hay mucha energía de que ustedes ya se conocen. Si me dices, no tengo idea de qué me estás hablando, entonces me está mostrando la sutileza. Es otras bambalinas. Sus almas ya se conocen. No es primera vida que nos reencontramos. ¿Me explico? Es una persona que puede parecer... Es como curioso, porque por momentos es una persona que puede parecer como muy menor, quizás no siéndolo. Debe tener una frescura especial esta persona. Una persona muy atractiva. Una persona que puede ser tanto seductora como tierna. A la vez, incluso si quisiera hacerlo. ¿Ok? Yo siento que acá entre ustedes había algo pendiente y acá hay alto porcentaje de fertilidad. Esto, obviamente, todo esto no se va a empezar a concretar en estos 15 días, pero ahora empieza a moverse esta energía para llegar a esto, a la fertilidad. Aplica si estás en edad fértil y sales con alguien de tu sexo opuesto, por supuesto, pero ¿y si no? ¿Qué sería la fertilidad? Vamos a dar vida a un amor hermoso. En donde me permito, esto es para todos, en donde me permito abrirme, mostrarme, mostrar mis vulnerabilidades. ¿Bien? Yo siento que si tú estabas en esa etapa como de decir, no ando buscando amor, no ando buscando nada. Sobre todo, si no andabas buscando a esta persona, pum, aparece. Déjame ver. Déjame ver si esta energía que es ya conocida es porque ya la conoces en esta vida. ¿Dónde Libra va a conocer a esta persona? Es curioso para algunos de verdad que ya esta persona está en el mapa. Me vuelve a repetir. Acá no es un ex. Con esta persona yo no siento que ustedes hayan sido pareja, pero creo que esta persona gusta de ti y cree que tú ni la registras. No la has visto a esta persona, pero esta persona puede ser que te hable cada tanto, que te salude cada tanto. Así que anda a revisar tus rutinas. Desde que sales de tu casa, quién te mira, quién te saluda, quién te preguntó la hora, quién te atiende en los negocios, llegaste a tu trabajo, quién es un compañero o compañera de trabajo, quiénes son los clientes, los proveedores, porque ya está en tu entorno. El tema es que no la ves. Y creo que de ahí viene el tema este como de la relación que viene con karma, con carga karmática de eso pendiente. Entonces trabaja tú el poder ver a la persona, porque es como que estuviera invisible para ti. Pero acá se puede formar una historia de amor. Acá se puede empezar a vivir una historia de amor. Pero lo primero es ver a esta persona. Qué lindo. Es fuerte cuando hay mucha historia karmática, mucho aprendizaje que va a traer este vínculo. Pero acá eso que tú pensaste que era una persona simplemente amable, que te saludaba, es como yo la consideraba como una amiga o una conocida a esta persona. Se puede transformar en amor y en amor verdadero. Tenemos el dos de copas. No es cualquier amor, es un amor de verdad. Un amor de verdad. Yo no sé si ustedes viven no tan cerca o una de las dos partes nació en otro lugar, pero hay energía también como de viaje, viajera. Ahí te digo todos los datos que voy viendo para que trates de identificar a esta persona. Te recomiendo trabajar tu linaje femenino. Con estas cartas yo te digo, trabaja tu linaje para que puedas. Es como que te veo con una venda que trabajar tu linaje con constelaciones familiares, con sanación de linaje, te va a ayudar a que se caiga esta venda y poder ver a esta persona que está destinada para ti, Libra. Está destinada para ti. Falta tu parte, ¿ok? Es eso. A terapiar un rato para que la puedas ver, ¿bien? Dejamos hasta acá mi Instagram, correo, todo en la descripción. Bendiciones.